Bienvenidos a Trono de Dios Maranata. Cantemos al amor de los amores. Ya lo podemos decir, somos católicos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. En la Sagrada Eucaristía, hijos, herejes, que tenéis que volver, hermanitos queridos sedevacantes, de cualquier índole y pelaje, volved al redil de Cristo, al redil de la Iglesia. Vamos a realizar en este vídeo un segundo, vamos a decir, repaso, exhortación y llamada a la conversión y al cambio, a recapacitar con la mente y el corazón, a volver a ser católicos de verdad. Y este llamamiento va dirigido especialmente a las monjas de Belorado, pero sin duda a esos farsantes que están acompañándolas espiritualmente, mal acompañándolas espiritualmente a la agenda, al abismo infernal, a afirmaciones completamente dantescas, llenas de herejía, de cisma, en donde se separan del cuerpo místico de Cristo, escandalizan a los pequeños y llevan a esa tortura descomunal en este tiempo de confusión y de gran tribulación a tantas almas que nos escuchan en las redes y que no tienen por qué estar leyendo, ni sabiendo, ni haber estudiado teología, sino que se fían, se fían de que ahora hay unas señoras, hay unas monjas o ex monjas que deciden decir que la Iglesia católica ya no es la que vemos, sino que es otra, y deciden decir que hay autoridades que ellas refrendan y confirman que son apostólicas y que son sacerdotales y no las que la Iglesia católica ostenta y sostiene hasta el día de hoy, y cosas tan bestiales como que la sede está vacante, que no hay romano pontífice desde la muerte de su santidad, Pío. Bueno, vamos a seguir a hacer esta segunda parte del vídeo siguiendo el manifiesto del Padre Francisco, con el que no estoy de acuerdo en todo, pero desde luego ha hecho un trabajazo, y en la descripción del vídeo dejo como siempre para que cotejen y hagan la comparativa de los puntos doctrinales que él ve, bueno, doctrinales de este manifiesto escrito por Rojas y las monjas, o las ex monjas, o firmado por ellas, y escrito por Rojas, este hereje, con Tumaz, para poder hacer ese contraste y coger la información realmente que vale la pena de este manifiesto anti, vamos a decir, rojiriano, verdaderamente este contramanifiesto de las monjas de Belorado, que de católico no tiene absolutamente nada, así lo afirmamos ya en el vídeo, en la primera parte, y sobre todo en los primeros puntos, donde se hacen afirmaciones contundentes, dogmáticas, ex cátedra, cuando ni ellas son papa, ni el obispo, entre comillas, que las preside sus celebraciones, y el otro de Brasil que ha venido de comer buenas carnes por allá, pues son realmente ni obispos católicos, ni mucho menos, y sobre todo que han sido ya, en concreto Rojas, pues es comulgado, es comulgado, es un hereje, están dando crédito y siguiendo las huellas de un hereje ya, que la Iglesia católica le ha tenido que llamar así la atención de este modo tan vehemente y tan fuerte como es proclamarle hereje, ¿para qué? Para que se copierta y viva, o sea, al final la Iglesia, cuando pone, coloca una pena canónica, ya sea el entredicho, ya sea la ante sentencia, eferente sentencia, sea la pena que sea en el Código de Derecho Penal, la Iglesia, como es madre, lo que quiere es llamar la atención de sus hijos o hijas para que vuelvan al redil de Cristo. Bueno, en el punto 22 se ve una contradicción, dice, bueno, hay un guirigay, una expresión española, que no sé si la entenderán muchos otros que escuchan los vídeos de otras partes, vamos, un río, que diría Francisco I, el Papa, un quilombo, un casino, que diría los italianos, donde se llega a considerar sacramental, dice aquí, que es sinónimo de simbólico, lo sacramental es sinónimo de simbólico, lo que haría, o bien que la Eucaristía no es un sacramento, o bien que no es real, esto lo dijo Dutero, al final se quedó en su símbolo, y la transpanación y la transfinalización, otras herejías de la Eucaristía, pues vienen por ahí. Es decir, hay herejías, vamos a decir, fallos, tremendos errores teológicos en este escrito, que demuestran además eso que Rojas y los suyos no son tan granados ni tan peritos, como se creen, y sobre todo que son herejes, es decir, toman y quitan y ponen de la docina lo que a ellos les apetece, lo que les peta, lo que les va bien, según sus intereses espullos, pero desde luego no son los intereses de la Santa Madre Iglesia porque no la sirven. Quien saca a unas pobres monjas que siguen el carisma a las clarisas y se convierten, pues de ser pías y sencillas y humildes, se convierten en soberbias y en rebeldes, sin causa, porque si tuvieran causa, pues eso, pero es que no tienen causa, ¿no? Todas las causas, incluso las que yo tenía yo cuando estaba en el sede vacantismo, o cuando estaba en el bene vacantismo, al final son causas que no se pueden comprobar ni demostrar empíricamente, es decir, históricamente, y que además no podemos ser jueces y parte cuando ni siquiera somos jueces de la Iglesia Católica, es decir, no tenemos una responsabilidad y una autoridad legítima para opinar, para dilucidar, para irrumpir con juicios tan severos como los que hay realizarse de vacantismo. Bueno, esto es una falta de perogruyo, distinguen, como digo, no distinguen entre los simbólicos y los sacramental, bueno, y el último párrafo, dice, es de Aurora Boreal, dice aquí el padre, ¿no? Buenísimo, ¿no? Esto, como comprenden, es el sarcasmo español, el último párrafo de este punto 22, siempre hablamos de los puntos que tiene el manifiesto de las monjas, que, como digo, ex monjas, dejo en la descripción del vídeo para que lo lean también y descubran estos errores, ¿no? Bueno, pues se empieza reconociendo que la Eucaristía es verdadero sacramento y se termina negando tajantemente el carácter sacramental de uno de sus elementos constitutivos, que es el sacrificial. O sea, justo lo que ellos pretenden defender, ¿no? Y se llenan la boca con el santo sacrificio, el betu sordo, la misa tradicional, de siempre, tal, no sé, y al final caen en las redes, en las trampas, ¿no? En los silogismos heréticos de su propia ignorancia teológica. Porque esta gente, al final, que no podría formarse un poquito mejor, pues nada, no es una ignorancia vencible. Desde luego, lo que hacen es eso, cometer errores graves y fuertes, y por eso viene este contra manifiesto a denunciar estos errores. En el punto 23, sobre el punto 23, pregunto, dice, si el sacerdocio es un sacramento, ¿se puede aceptar, como ahí se afirma, que se confunde plenitud del sacerdocio con plenitud del sacramento? Lo que tendría que hacer, en vez de empezar motejando gratuitamente de herejes, es fundamentar dónde está la herejía. Es decir, ellos están afirmando una serie de cosas que dice el concilio, es decir, donde el magisterio extraordinario anterior hubo resuelto, de modo contrario al concilio Vaticano II, las controversias teológicas que ahí se tratan. Pero, claro, resulta más cómodo convertir en dogma la propia opinión. Esto es lo que están haciendo constantemente en este manifiesto, como digo, anticatólico y completamente herético, ¿no? Haciéndose papa uno mismo sin haber pasado por el conclave, ¿no? Esto, más sarcasmo no cabe del padre Francisco. La verdad es que un aplauso y muchísima fuerza. Sé que no está en un momento, vamos a decir, fácil para nada. Hay una gran situación de tribulación en su corazón y en tantos cristianos que hoy en día, pues estamos viviendo estos tiempos. Pero, desde luego, aquí se sale del texto en el sentido positivo y no en el sentido herético. No se sale de la autopista hacia el cielo y dice, pues, la verdad. Que no están fundamentando en este punto 23 tampoco cuando hablan del sacerdocio, del sacramento sacerdotal. Y lo que hacen es eso, simplemente atacar el concilio Vaticano II, como atacan a Rontal y atacan al resto de los papas posteriores, porque les da la realísima gana, porque son herejes. El hereje no necesita argumentos para hacer lo que le da la gana. Por eso mismo es un hereje. Porque piensa y dice y siente y hace, no según la iglesia, sino según sus pareceres. Contra principia non valet argumentum. Y, por lo tanto, se pone sus propios principios y argumenta como le da la real gana. ¿Por qué? Porque no toma los principios de la Santa Madre Iglesia, que es la única madre y maestra que debemos de seguir pasito a pasito y poquito a poquito para no caer en la tentación, para no caer en las trampas del sedevacantismo. Muchas personas me dicen, madre mía, se ha vendido, padre Lorenzo, se ha vendido, ¿qué ha pasado? Total. Les diré que yo llevo cinco años ya, gracias a Dios, trabajando con familia, tengo familia, estoy en una situación completamente diferente, ya no ejerzo públicamente el sacerdocio ministerial y, por lo tanto, no tengo ninguna relación económica, ningún acero patatero con la Santa Madre Iglesia. Al contrario, en la declaración de la renta, como español, pues marco la X para que sea la Iglesia, Santa Madre Iglesia, la que determine dónde enviar los fondos, que le dé la gana del sudor de mi frente, de mi trabajo. A mí la Iglesia no me está dando nada ni me paga en absoluto. Mi camino, tanto sacerdotal como ahora, fuera del sacerdocio del ministerio público, es un camino en búsqueda de la verdad. Decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, no, mi oración, mi oración es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y yo diría que mi oración es encontrar la verdad, y encontrar la verdad es Cristo. Cristo no nos ha llamado solo a buscar la verdad, sino a encontrarla, a encontrar el tesoro escondido, la perla que estaba en el campo y que por la que vale la pena darlo absolutamente todo. Por eso el cambio, por eso el viraje, por eso la modificación tan abrupta que he tenido, lo reconozco, vuelvo a pedir perdón y os pido difusión de estos vídeos, precisamente porque el único interés, el interés espurio, es económico, por supuesto, es espurio totalmente. Yo no vivo de YouTube, no vivo de esta, de que no te dan ni un euro al mes como para vivir de esto, pero desde luego mi objetivo y mi interés fundamental es, habiendo encontrado yo la verdad, compartir la verdad a los hermanos que siguen en confusión, que siguen dilatando en el tiempo una posición sede vacante, o bien los nuevos que vienen a caer en sede vacantismo porque tienen una actitud ante la vida, ante lo que está pasando, ante las confusiones y ante las aparentes contradicciones o contradicciones reales que están sucediendo en la vida de la Iglesia, pues de caer en esta gran tentación de Dios soy sede vacante. Ya no hay papa, ya no hay obispos, o no hay sacramentos, o solo tengo que buscar al obispo tal porque es el único que tiene la unción, me voy con Viganó, viajo a Chicago, a donde esté escondido, en las Islas Malvinas o en la Polinesia Francesa, porque allí está la salvación con Viganó, ordenado ocho veces ya cuando llegue ese momento. Bueno, vemos que si han caído ya arzobispos, obispos, sacerdotes, entró a la clase de regía ya a lo largo de todos los tiempos de la Iglesia, más hoy sí cabe el laico, que está en las redes, que no se forma, sino que prácticamente se deforma tantas veces, porque en las redes lo que hay es mucha opinión, por eso yo traigo estos textos para que se contrasten con la teología de la Iglesia Católica. Aquí hemos venido a traer estas baterías, como decía, para quien quiera realizar un trabajo serio, que esto no está amparado en mi opinión, esto no es una opinión, por eso estos trabajos quiero que estén en las redes y también sean una denuncia explícita de una apología cristiana católica verdadera, verdadera. Aquí tenemos todo esto para estudiarlo en casa tranquilamente, quien no sabe lo que es el Dessinger, pues también pondré en la descripción del vídeo, o en PDF si lo encuentro, para que puedan descargarlo, que no creo, pero si no, pues se lo compran. Pero vamos, básicamente es el mamotreto, el libro enorme, gordísimo, en donde aparece toda la doctrina de los papas, de los concilios, de los sínodos, de las cartas apostólicas, a lo largo de la historia, que los papas han realizado, y los concilios han declarado, siempre firmados por la autoridad papal, y siempre aprobados en último término por el romano monsticio. Bueno, esto es la verdad de la Iglesia. No aparece en el Dessinger ningún punto donde diga, las monjas de Belorado, a partir de hoy, hacemos lo que nos da la real gana, desobedecemos a nuestro obispo Dios de Sano, atentamos contra la jurisprudencia y la potestad sacramental de todo el pueblo santo católico, que ahora ya no tiene jerarquía visible y real y válida, y nos vamos con dos intrusos, lobos, o tres o cuatro que irán saliendo por ahí, falsos profetas, declarados ya herejes por la Iglesia Católica, y nos vamos con ello, porque somos las más guapas, las más inteligentes, sois las más necias del mundo. Un día sacaré el Dessinger en el futuro, el Dessinger 2050, seguro que hay un papa que habla de todo esto, o esperemos que haya un concilio Vaticano III, en donde todo este trabajo de explicitar todavía aún más de lo que le han explicitado muchísimos papas ya, bueno, desde el apóstol y desde la propia palabra de Cristo, en los santos evangelios, explicitar que la sede no está vacante, ni velada, ni escondida, ni bifurcada, ni atolondrada, ni en nieblas, en nieblas místicas, las nieblas las tiene tu cerebro, tu cerebro tiene las nieblas, porque no sabes leer y formarte, y por eso digo que la mayoría de los youtubers, o de los canales de vacantistas que estoy denunciando, por eso pido máxima difusión de estos vídeos, pues no van a los textos, o hablan de sí, de sus magisterios, pero pasados, y consideran, como dice aquí el padre bien, que ellos son más papistas, ¿no?, que el papa, porque se hacen ellos mismos papas, sin pasar por el conclave, es buenísimo, o sea, yo ya me autonombro, Cacero es el nuevo diácono del Papa Rojas, y el Papa Rojas es quien nombra el colegio cardenalicio del gordo brasileño, perdón, del fofito brasileño, bueno, es tremendo, es el esperpento, la iglesia esperpéntica, eso que la, no sé, de vacantes se debe denunciar, sois vosotros, vosotros mismos sois el espejo, de todo aquello que denunciáis, de la iglesia, que vosotros llamáis conciliar, cuando es la iglesia católica la que os dice a ustedes, a vosotros, que estáis perdidísimos, que estáis perdidísimos, que tenéis que rescatar vuestra mente y vuestro corazón, y volver al redil de Cristo, para salvar vuestras almas, pero, bueno, veo que muchos, ¿no?, van a seguir empecinados, porque la soberbia, el ego humano es así, pocas personas realizan a lo largo de la vida, y, pues, o muchísimos lo hacen, ¿no?, pero muchos quizá llegan ya tarde, el rectificar, que es de sabios, es el pedir perdón, el reconocer que uno puede errar, que somos falibles, que por eso tenemos que confesarnos sacramentalmente, porque no vencemos ni el pecado venial, pues, ¿cómo vamos a vencer el mortal, cuando el Señor hace que su gracia, de algún modo, que nos asiste siempre, pues, no la acojamos, nos mete en esa tentación, que nosotros, por nuestro ego, nuestra tendenciosidad, nuestra herida del pecado original, con nuestra voluptuosidad, orgullo, con nuestros miedos, con nuestras tristezas, con nuestro, en definitiva, nuestro pecado, nuestra culpa, no sabemos acoger, ni corresponder a la gracia de Dios, no colaboramos con Dios, y perpetuamos un esquema mental, y una decisión volitiva, completamente falsa, errónea, desviada, desordenada, que ya no están los cauces, de la Santa Madre Iglesia, de su enseñanza, de su divino magisterio, su sagrado magisterio, de su sagrada tradición. Bueno, punto 24, se llega al esperpento, de hablar de nueve sacramentos, aquí hablan de nueve sacramentos, y dice, pues eso, no solo ellas son papas, sino que además inventan sacramentos, en este sentido, mejor que Lutero, que quitó, ¿no?, de los siete, al final se queda uno o dos, y salvaron, pero vamos, por la sacramentalidad, el diaconado, y eres discopado, o sea, que directamente, no incardina, no, la realidad sacramental del orden, en un solo sacramento, aunque, en esa, en esa tría, vamos a decir, múnera dentro del sacramento del orden, en el primer grado, segundo y tercero, sino que ahora, no existe la unicidad, y ya está, ¿no?, cumplida exclusivamente, en el presbiterado, y dice, habrá que decir, que los otros dos grados, pues no teniendo carácter sacramental en sí mismos, quedarían reducidos, en la práctica, a meras órdenes menores, a meras órdenes menores, básicamente, el episcopado, ¿no?, y el diaconado, lo cual llevaría al contrasentido, considerar así el grado, que confiere, la plenitud, de la sucesión apostólica, la plenitud de los dones del Espíritu Santo, para enseñar, gobernar, y santificar a la Iglesia, y por eso el colegio apostólico, es decir, los obispos, la jerarquía, debe de ser escuchada, respetada, amada, hay que rezar por ellos, con ellos, y desde ellos, saber dirigirnos, siempre, a Cristo Cabeza, Cabeza de la Iglesia, y ellos sacramentalmente, están incardinados en la dimensión, de Cristo Cabeza, que es quien alimenta al cuerpo, quien nutre al cuerpo, de conocimiento, de palabra, de enseñanza, de visión, de discernimiento, todos los frutos y dones del Espíritu Santo, están ahí, en Cristo Cabeza, y por eso, él los hace partícipes, a la jerarquía, visible, legítima, válida, que es la actual, además, si el sacramento, se cumple enteramente, en el presbiterado, ¿qué sentido tiene meter ahí, el diagonado? Dice que sería un simple paso previo, como un ministerio más, de estos menores, que había antes, ¿no? Y bueno, como cualquier orden menor, ¿no? Aquí lo dice. Bueno, como vemos aquí, esto es un tema, son puntos, sobre la teología sacramental, y distinguir, por lo tanto, el episcopado, que solo añadiría elementos accidentales. Esto es de, pues eso, de una carencia, ¿no? Teológica, fuerte, la que se ve en estos puntos, por parte de este, de estos, ¡meapilas! ¡Sois unos meapilas, de vacantes! El Roberto, el otro de más allá, ¿no? Pensando que, el pobre hombre, es solo este que, permanece en el error, sabiendo que, pues eso, que, que es un don nadie, ¿no? Es un don nadie. Por lo tanto, yo aquí, francamente, cualquier epíteto que me dediquen en las redes, lo considero un honor, una medalla, una medalla olímpica, mucho más valiosa, sobre todo, que todas las que, que han hecho con la Torre Infernal de París, y que le han puesto a los atletas, en estas, eh, olimpiadas mason, masonicas. Bueno, punto 25, en el punto 25, aparte de los improperios, dice, no se observa ningún razonamiento digno de tal nombre, ¿no? Me encanta también como el padre, pues eso, sigue usando por necesidad, obvia, el sarcasmo, ¿no? Y la ironía, pero al mismo tiempo, está realizando una apología muy seria, ¿no? San Felipe Neri, seguro que se está riendo desde el cielo, a pesar de la confusión, y la tribulación, y aplaudiendo, porque hay que tener sentido del humor, para ver realmente lo que está sucediendo, ¿no? y sacarle el mejor jugo posible. El señor seguro que está actuando a través de estas monjas, se está viendo también dónde pueden llegar a caer, ¿no? Tantas personas, tantos miles de personas, por no decir millones, que están hoy en los movimientos de vacantes, o de falso tradicionalismo, o de un liturgismo exacerbado, puritano, que desprecia, ¿no? Y denigra todo el resto del nobu sordo, todos los sacramentos confeccionados en el nobu sordo, etcétera, cuando están atentando contra la iglesia, contra el mismo Cristo. Es normal tener un poco sentido del humor, ¿no? O mucho, para poder ser virtuosos y mantener la mesura y el equilibrio, porque si no, caeríamos simplemente en eso, en desacreditar, con improperios también, con soeces de todo tipo, a estos hermanos de vacantes que, francamente, dan lástima, dan pena, dan pena, o sea, pero en el sentido del humor, bueno, dan pena hasta que Cristo vuelva y les diga, oye, chiquillos, habéis estado años, o decenas de años, o incluso milenios, porque al paso de vuestra tozudez y soberbia, vais a estar milenios en sede vacante, pues ahí que estáis, y vais a descubrir que el Señor os dirá como a San Pablo, 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 ¿por qué me persigues, no? O Saulo, mejor dicho, porque todavía no era Pablo, Saulo, Saulo, Roberto, Roberto, Daniel, Daniel, mi Nutella, mi Nutella, ¿por qué me persigues? Pero, ¿por qué me persigues si soy uno con mi iglesia? Si Cristo es el esposo divino de la Santa Madre Iglesia Católica. Que está bien, que le han hecho mucha propaganda anti a Bergoglio, ¿no? Y que es Francisco I, y esa propaganda viene desde el mismo momento de minuto uno. Al final dice, sí, si el New York Times me hizo, pero bueno, sí, pero es que solo con toda la basura descargada en las redes por el mundo sede vacante, el mundo protestante, el mundo tal, hacia él, bueno, ya tienes ahí un montón de miles de almas en confusión que se hacen adeptos fáciles de estos falsos razonamientos y de estas lógicas irracionales, ¿no? y lógicas del sede vacantismo. Punto 26, distingue radicalmente dos cosas distintas, el sacramento de la Eucaristía y el sacrificio eucarístico. Y cae la multiplicación sacramental que antes se ha criticado, salvo que se entienda que el sacrificio no es sacramental, en cuyo caso, ¿qué es? ¿no? ¿qué es? Y entonces, bueno, esto, esto viene tela morina. En los puntos 27 y 28, además, que son doctrinas que no están amparadas más que por ellos, o sea, ellos son los que yo me lo guiso, volvemos al criterio, y yo me lo como como Juan Palomo, o como, pues eso, como todos los sede que estáis por ahí en los canales, haciendo el cabra. En los puntos 27 y 28, ¿dónde está el problema? Pues nada de lo que ahí he indicado, aparece negado los documentos del Vaticano II. Claro, si ya ha puesto hasta negarse, ya cualquier cosa, hasta la pasta del libro, ¿no? De los libros, el sello de los digasterios, o sea, uno ya puesto a odiar a Cristo y a la Santa Madre Iglesia, es que vamos, es tremendo, le salen, ¿no? Charpullidos, le echas agua bendita, yo estoy convencido, echas agua bendita a alguno de los sedevacantes, que no esté bendecida, por supuesto, falsamente, por esos obispos, herejes y tismáticos, que van a sus garajes, galicanos y jansenistas, y es que le salen como los gremlins, les empiezan a salir monstruos, con todo el cuerpo, es tremendo, ¿no? Y le dices, la Sagrada Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, viva el Papa, viva, viva el Papa Francisco I, sí, hasta que no se demuestre lo contrario, y Dios no ha hablado, punto, y a través de quién va a hablar, el Colegio Cardenal, y te he hablado, no, cuando tenga que hablar y algo lo dirá, bueno, pues que lo diga, a Santa Madrilesia, que para eso tiene jueces y doctores, es verdad que algunos dicen, no, pues hoy están muy callados, se han metido todos como avestruces, y nadie opina, nadie dice ya, pero es que no corresponde conocer los tiempos de Dios, el cuándo, el cómo, el dónde, en las cosas sagradas de Dios, si es la Santa Madrilesia Católica, la que en su jerarquía, que es cabeza, tiene que dirimir, tiene que discernir, tiene que realizar sus políticas, y a nosotros, a los fieles, a los laicos, les corresponde, nos corresponde, obedecer, escuchar, rezar, santificar nuestras vidas, punto 29, se incurre en la aberración, de convertir el ofertorio, de la misa, en un sacramento, esto es terrorífico también, claro, el ofertorio de la misa, en un sacramento, como diciendo, no se puede cambiar, aquí no hay nada, no se puede modificar, en absoluto nada, como si el ofertorio así fuera, incluso la mostración, no es tampoco parte de la oración, pero no es, el sacramento como tal, es la confesión, del sacramento eucarístico, se dan las palabras consacratorias, entonces debería ser distinto a la transustanciación, que es el verdadero, y único, esta es la teología católica, único sacramento, en el que se cumple también, plenamente el sentido sacrificial, por eso el cuerpo y la sangre, separados, la víctima expiatoria, Cristo, hostia inmaculata, puestos entonces a ver herejía, se podría decir, que aquí sí que hay, una evidente, que contradice estas palabras, magisteriales de Pío XII, nada más y nada menos, del que ellos saluden siempre, o acuden para, para arroparse, y para defender sus posturas heréticas, malinterpretando por supuesto siempre, la palabra de su santidad Pío XII, bueno, aquella incruenta inmolación, por la que pronunciadas, las palabras de la consagración, Cristo se hace presente, en estado de víctima, sobre el altar, se realiza por solo el sacerdote, en cuanto representa, la persona de Cristo, es decir, el momento, de la consagración, in persona Christi, e in nomine Ecclesia, e in nomine Ecclesia, que esto también lo han olvidado, todos estos herejes y tismáticos, que ya se han separado, de la iglesia católica, por voluntad propia, la iglesia cuando les ha dicho, mira, eres un hereje roja, es simplemente porque vas de algo que no eres, porque crees que eres algo que no eres, porque piensas que tienes la autoridad para enseñar, santificar y gobernar, pero ¿a quién? ¿Pero a quién? Si no te gobiernas a ti mismo, con la mínima cautela y prudencia mental, si estás completamente enajenado. Bueno, punto 30 comienza, contradiciendo lo anterior, pues si ahora se reconoce, que esta víctima es provista, mediante las palabras de la consagración, como se dijo antes, durante el ofertorio, se está ofreciendo, la verdadera y auténtica víctima, la incoación real, que sería la del ofertorio, supone una presencia también real, que sin embargo, no se da hasta la consagración, de modo que hasta que noche llega esta, lo anterior es una simple preparación ritual, una simple preparación ritual, el ofertorio, ¿vale? Y eso se ha modificado en parte, y bueno, y ahí está, es una confección que la Santa Madrile se ha realizado, y nosotros a obedecer, a escuchar, obedecer y a acatar, cumplir, hacer, realizar, ¿no? Se añade que la dogmatización estricta de las palabras consecratorias carece de sentido, pues ya en el Nuevo Testamento estas palabras ofrecen variantes, y además las palabras misterium fidei siguen estando presentes actualmente, yo he llegado a afirmar esta barbaridad, es decir, como han modificado, han cambiado esta palabra, y han puesto esta otra en otro momento, o esto, otro, lo pusieron, no, o sea, lo han modificado, ¿no? Con mi Nutella, otros han hablado tantas veces de eso, ¿no? o reversar, o derramar, no es lo mismo que exprimir, no es lo mismo que que se caiga, no es lo mismo que qué verbos se usan, la traducción del latino a las lenguas vernáculas, ¿ha podido haber ahí algún tipo de mano negra que hace que la constelación ya no sea real, efectiva, hasta el final, lo que hay es una paranoia, paranoia, y parodia, y una parodia continua, ¿no? Para desacreditar el sacramento real, y el milagro eucarístico, que se produce cada vez que se celebra el santo sacrificio, el misterio de la fe, que la Iglesia celebra, y que la edifica, como esposa, y de Inmaculada de Cristo. Bueno, pues siguen estando presentes actualmente estas palabras, en otro momento tal, al final se cae nuevamente en este error de considerar infalible el magisterio ordinario. O sea, es como que piensas, claro, como esto, un papa dijo no sé qué hace, que sí, no, no, pum, de nuevo. Dices, no, esta ha dicho otra cosa, o no. Es que al final ese devacante, como digo, es una radicalidad irracional, o una irracionalidad radical la que tiene el suceso en su cabeza. Por eso es obstuso, porque es obsesivo, compulsivo, histriónico, estridente, ¿no? Pero obsesivo, compulsivo, madre mía, ¿no? Va en contra del Vaticano I, que reserva esa cualidad para las declaraciones escáteras, ¿vale? Bueno, pues esto al final es la pescaría que se muerde la cola, ellos son el nuevo papa, el nuevo conclave, los nuevos obispos, nuevos verdaderos, que son capaces de decir dónde está el señor, dónde no, dónde hay sacramento, dónde no, dónde hay verdad y unción y dónde no, dónde el magisterio es completamente infalible y maravilloso y dónde no. O sea, ya no es la iglesia la que enseña a estos pollos, son ellos, que son autodidactas hasta ese grado, ¿no? hasta ese grado súper lativo. Yo no sé a qué botón he dado, pero aquí aparece la traducción, ¿no? Qué maravilla. Bueno, punto 30, el punto 31 aparece, parece gratuito, como otros tantos en este manifiesto, en cuanto que nadie niega eso. Punto 31 y 32. Vamos a ver, parar subtítulos, sí. Punto 31 y 32. Vamos a ver qué dice aquí sobre el punto 30. Y 2 dice, ¿dónde está lamentada radical oposición entre la doctrina católica y la definición de misa dada por Pablo VI? Haré varios vídeos en la lista de reproducción, si Dios quiere, hablando de esta teología, teología eucarística que está incorporada en el Vaticano II dentro de la eclesiología y ver cómo efectivamente Pablo VI incluso sacó una encíclica solo para hablar de la Sagrada Eucaristía y quien diga que hay algo contrario a la fe y a la dogmática y a la sacramentaria, pues que me lo diga después de haber estudiado si quiere conmigo en este canal esta doctrina. ¿Para qué? Para refutar, para dar razón de nuestra esperanza a todos los herejes que no paran, salen ahí como los gremlins, como digo, se multiplican como las cucarachas o como las ratas de Calcuta y allí que están, ¿no? Para ver dónde está esa claridad, esa parece con claridad que él va contra la noción del sacrificio. Si Cristo mandó repetir en memoria suya el sacrificio instituido en la última cena, ¿qué problema hay en que se denomine la misa como memorial? Y no solo memorial, o sea, Santo Tomás de Aquino, Banquete Eucarístico, etcétera, hay un montón de nombres para denominar a la Santa Misa. Bueno, en ningún momento la palabra y la realidad de memorial teológicamente lo veremos, quita o descompone la dimensión sacrificial de la Santa Misa y el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo en cada altar del mundo, allí donde se celebra el santo sacrificio, la Sagrada Misa, Santa Misa. Bueno, el punto 33 hay que decir que herejía es la negación expresa de un dogma, negación expresa de un dogma, mientras que hacer disertaciones sobre intencionalidades con base en énfasis y matices no tiene relevancia alguna. Es decir, está básicamente diciendo que por mucho que diserten estas monjas y estés rojas, por muchos énfasis coloques aquí o allá, qué es lo que hacía yo, de forma, vamos a decir, con buena intención, sí, pero al final tendenciosa, porque ya tienes un prejuicio que es lo que te pone las gafas y oquiali, el prismático, el telescopio, todo lo que necesitas ver en micro y en macro, lo ves a través del prejuicio satánico porque Satanás te ha poseído, ¿para qué? Para decirte, mira, ahora ves más si es un telescopio o ahora ves más es un grandísimo microscopio, es decir, ahora ves menos, es decir, todo lo que ves, todas las nuevas dimensiones, lo alto, lo profundo, lo largo, lo ancho, lo ves tú mejor que nadie porque eres el superhereje, eres ahora el que te autodeclaras, que tú has recibido una luminosidad, un fuego, tienes una oreola especial y ha recibido Dios esta misión de adoctrinar a otros que no entienden, que no saben, a este colegio de cardenales que no entiende por qué realiza que si lo de la pachamama, que por qué dice que ahora las parejas pueden ser bendecidas en cuanto a personalmente se acercan a, no entienden, no sé, muchas cosas que no se entienden, bueno, pues son énfasis y matices pero lo doctrinal, lo dogmático está siendo invariable, está siendo intocable, está siendo de algún modo sigue custodiado y transmitido por la Santa Madre Iglesia. ¿Qué sucede que ese de vacante o el hereje de todos los tiempos y de todo lugar lo que hace es eso? Realza y enmarca toda la estructura teológica en ese énfasis o en esa cosa que él considera lo más importante. Pero ya deja de pensar como piensa la Iglesia, deja de sentir lo que la Iglesia siente, deja de amar a la Iglesia en comunión vital, existencial, de amor, acorde, con un solo corazón, un acum, un acum, con toda la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia peregrina. Deja de vivir la comunión vital, plena, con Cristo en su Iglesia. Porque la Iglesia es de Cristo, Señor, Rey, Juez de nuestras almas, guía y pastor de nuestras vidas. Bueno, pues ese es el gran problema que tienen estas monjas también ahora, colocan el énfasis en esta contradicción aparente o en este me oyo aquí o en este, ¿cómo decir? En esta situación aquí compleja, ¿por qué lo ves? Tal en esto y ahí pones el énfasis, pones tu mirada, pones todas tus fuerzas, todo tu intelecto, toda tu obsesión y te conviertes de forma compulsiva pues esto, en una persona que se ha desviado completamente de la Santa Madri Iglesia y de la sana doctrina. En el punto 34, ¿qué fundamento hay para decir que se niega a la noción del sacerdote como sacrificador y oferente? Si tal negación no aparece por ningún lado, o sea, eso es tremendo, ¿no? Al final ellos siempre tienen que atacar el sacerdocio, no solo ya el común, porque atacan a todos los fieles diciendo que ya no pueden renovar la gracia sacramental o bautismal en los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía porque no hay sacerdotes en toda la Tierra, sino que lo primero que hacen es atacar al orden episcopal y al orden presbiteral afirmando de forma beligerante y de forma completamente errónea, herética, contumaz, pues esta falsedad completa y total que el sacerdote ya no es el que ofrece el sacrificio y el sacrificador de esta víctima en holocausto inmaculado, santo, espiritual, místico, pero real, sacramental que la Iglesia ofrece cuando ofrece al Padre por Cristo en el Espíritu el santo sacrificio de la misa. Bueno, es una más, una barra basada más de estos incoherentes, de estos hermanos que están calcinados, tienen el cerebro quemado completamente en las llamas de su soberbia. Ya están viviendo el infierno. Cuando estos del México dicen nosotros somos la religión, el verdadero catolicismo, la verdadera religión, pero ¿están ustedes bien de la cabeza? Están diciendo que hay como 100 personas o mil, imagina hasta 10.000 que están en esa secta pensando que son los únicos que están viviendo la religión de la Santa Madre Iglesia, que son el catolicismo, que el catolicismo ustedes representan a la Iglesia católica, pero ¿están escuchándose a sí mismos realmente cuando hablan así? Pero no se dan cuenta de que su herejía no es que sea notoria, es que es satánica, es abismal, es brutal, es más fuerte, tienen menos culpa. Los mormones, los testigos de Jehová, los paganos, los alejados, los que están completamente, los ateos prácticos son menos bárbaros que ustedes cuando profieren este argumento tan sectario, tan sectario, y yo he estado ahí y al final he dicho uff, si soy sedefinista, bueno, pues debemos ser cinco, entonces estos cinco que hay en los cinco continentes de toda la Tierra de casi 8.000 millones de personas, hay cinco que al menos tenemos asegurada la conversión hacia el cuerpo místico de la Iglesia porque estamos en obediencia mística y espiritual con su santidad Pío XII. Pero iros a la realísima M, iros a la basura, herejes, me lo digo a mí mismo, menos mal que he podido autoescucharme alguna vez y ahí es donde el ángel de la guarda me ha dicho pero te das cuenta Lorenzo, te das cuenta por dónde caminas, hacia dónde vas, dónde estás llegando, dónde estás llegando y de dónde partiste, hace este recorrido, tú igual has escuchado algún merluzo de estos que he dicho que son canales fake, canales completamente erróneos herejes que están jugando con la salvación de las almas y no estás acudiendo a los cestos de la Santa Madre Iglesia y aprobando con tu corazón y con el homenaje de tu entendimiento y de tu voluntad lo que la Iglesia va desgranando con el tiempo y te va dando como sana doctrina. Te guste más o te guste menos la entiendas de primeras o de segundas, la comprendas del todo o en parte, la puedas contrastar, eso sí, siempre con tus superiores legítimos, con tus sacerdotes, con tus obispos y ahí es donde tienes que estar y donde tienes que ir porque si no vas a ver que todo ese recorrido de alejamiento de la casa del Padre, después lo que te va a procurar siempre va a ser un dolor, un sufrimiento, una penitencia mayor. Pero lo que veo, hablo así fuerte y con vehemencia a estos herejes porque llevan años, llevan muchísimo tiempo como yo, he estado empecinado, obsesionado, de forma compulsiva con esta situación y con esta posición teológica, iglesiológica, doctrinal completamente aberrante, aberrante, completamente diabólica, que viene a fragmentar y a herir el cuerpo místico de Cristo y a escandalizar a muchos. Por eso les hablo con vehemencia porque sé que ellos siguen afirmando cada día, cada día que se levantan hasta que se acuestan o afirman que la sede está vacante y que ellos son los únicos que tienen sedes episcopales verdaderas pero que el resto del mundo no saben ni dónde están parados, es decir, toda la cristiandad de todos los millones de bautizados que hay en la tierra no saben dónde están y no están recibiendo, ojo, los sacramentos, no están recibiendo la gracia santificante de nuestro Señor Jesucristo, es a ellos solo que se les ha dado, o sea, son peores que yo sé en mí que digo como los fundadores de las sectas, son mucho peores porque son bautizados que han pervertido por completo el depósito de la fe, han tergiversado la sucesión apostólica, la teología sacramental, la eclesiología y están desobedeciendo hasta el día de hoy e insultando, mofándose, burlándose de la Santa Madre Iglesia y de su jerarquía, y de su jerarquía, y esto es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, es un pecado gravísimo que merece lo que dice el Señor, que se le ate tal y la cruda los va a tirar hacia abajo, hacia ese mar que es ese lodo pestilente, ese mar que es el infierno de vuestras falsas doctrinas, estáis fuera de la barca de Pedro, estáis fuera del cuerpo místico de Pedro, por eso solicito a las monjas de Belorado y a otras que se puedan sumar que siempre hablan de que si las de Estados Unidos piden otras de no sé dónde tal, irán saliendo crepúsculos, brúfulos, quistes, sebáceos que se convierten en cáncer para el cuerpo místico de la Iglesia por su mal ejemplo, por haber caído en este engaño de Satanás. Punto 35 sobre el punto 35 tiene lógica que se haga depender la validez de toda la misa de un mero rito preparatorio como es el ofertorio, bueno, claro que no, cuando tal validez depende entera y exclusivamente de la consagración, bueno, pues esto, pues eso, siempre estamos viendo que esta gente les da lo mismo ocho que ochenta, siempre van a incidir en los mismos puntos porque son, es una matraca constante, o sea, lo importante es que el documento del posconcilio es falso, que los papas del posconcilio son falsos, que el concilio en sí mismo es, vamos, una tragedia y algo terrible, al final se incide siempre lo mismo que es el desacato, la desobediencia, la soberbia, la soberbia supina de menos laicos, de menos laicos que tendrían que estar calladitos, escuchando, viendo tal, y qué pasa, que en vez de escuchar a quien no tienes que escuchar, es lo que te dice santo Tomás de Aquino y es lo que me pasó a mí, escuché a quien no tenía que escuchar y tenía que haber ido mucho antes a mí mismo, a mi cardenal y haberle expuesto con mucha más transparencia y claridad todas mis inquietudes, mis zozobras, mis dudas, mis complejidades o complejos y prejuicios para ir aclarando, para ir sosteniendo cada vez más visiblemente y con punto honor y con honor la fe gloriosa que tengo y debo de profesar como cristiano católico. Pero no separarme de esta fe gloriosa porque mis prejuicios valen más que lo que la Iglesia me enseña, porque mis prejuicios valen más que todo un concilio ecuménico, porque mis prejuicios valen más que un ministro sagrado ordenado y ungido por Dios para enseñarme, santificarme y guiarme hacia el cielo. Es tremendo. ¿Dónde se meten todos estos hermanos? Es tremendo pensar que han sido alguna vez cristianos católicos y que ahora no lo quieren ser y que atentan una y otra vez con el ariete de sus herejías engañando a tantísimos hermanos. Ellos son el anticristo. Ellos son el anticristo. Son feos como el anticristo. Son basura como el anticristo. Son la mierda de Satanás en este mundo que confunde a tantos. Y yo he participado, sí, gracias a Dios y por pura gracia de Dios estoy ya afuera, ¿no? Meses, años de tribulación, pero desde luego es tremendo, ¿no? Llegar a afirmar lo que afirma esta gente es una locura impresionante. Sobre el punto 36, ¿acaso el sacrificio se cumple en el ofertorio? Y volvemos siempre al mismo tema que está con la sacramentalidad en este vídeo prácticamente y no en la consagración que sigue conteniendo las mismas palabras de Cristo. Punto 37. Las palabras de la consagración son las mismas palabras de Cristo sin ninguna alteración sustancial y eso es lo importante. Y por lo tanto, no hay un cambio sustancial, no hay un cambio sustancial, punto pelota, en la sustitución del nombre de este apartado que en vez de llamarse consagración pasa a llamarse relato de la institución. Relato de la institución. Bueno, es ridículo pensar, ¿no? Que si la validez dependiera de la nomenclatura que aparece en las rúbricas, ¿no? Sí, claro, lo dice el padre Francisco, estoy completamente de acuerdo con él. Punto 38. Se vuelve a confundir sacramental con simbólico, de nuevo, madre mía, de nuevo. O poniendo a real y verdadero lo que haría que la presencia sacramental de Cristo dejara de ser real lo que sí que es una clamorosa herejía que va contra de Singer 890. La fe católica dogmática sobre la lista dice que esta es a la vez sacramento y sacrificio. Y a la vez, y a la vez, ¿vale? Sacramento y sacrificio en ese mismo acto litúrgico. Es decir, un sacramento sacrificial y un sacrificio sacramental, ¿vale? Dado que tanto el sacramento como el sacrificio se cumplen enteramente en el mismo acto de la consagración, consiguientemente oponer sacramento y sacrificio es herético. Es herético, queridas hermanas o exhermanas. ¿Cómo se puede apreciar? De Singer 698, 997, el corrijo en serio, con todo el amor que puedo, a veces mis palabras parecen más mementes, más fría, más no sé qué, algunos me tachan de chulería, no es mi intención desde luego y no se fijen en este pobre instrumento que es Lorenzo Saavedra, no, no se fijen en él porque somos nadería ante la inmensa majestad de Dios, ante la gloria de los ángeles y de los santos, ante el triunfo del corazón inmaculado de María y los dogmas marianos, es decir, somos nadería. Lo que digo es que este instrumento es expresa con esta demencia tantas veces, a veces con sarcasmo, otras veces con... Pero siempre hay un trasfondo de dolor y un trasfondo de sincera llamada de atención, de un reclamo, un reclamo de la alma, un suspiro del corazón para que vuelvan al redim de Cristo, para que vuelvan a sonreír y a cantar en una liturgia en donde no haya un brasas y leña que son brasas ni un rojas, no que es un rojerío total, lo que hay ahí, que son rebeldes, que no son la jerarquía visible, constituida, elegida por Cristo y que Cristo ha consagrado para guiar, para guiar a las ovejas. Son lobos, son intrusos y por eso les digo, no una y otra vez, punto 39, háganles llegar a este vídeo, yo las he llamado hoy dos o tres veces pero no me cogen el teléfono, pero bueno, algún día hablaré con ellas si Dios quiere, tampoco es que yo creo que va a llegar antes la red internet que mi llamada. La afirmación del punto 39 según la cual la frase Cristo instituyó el sacramento de su pasión y muerte es equivalente a decir que instituyó un sacramento que es símbolo de su pasión y muerte, no tiene ningún sentido, dice aquí, y va contra el mismo modo de expresarse de los documentos magisteriales para los cuales la misa es claramente el sacramento y sacrificio. También es aberrante a sacar esta tesis al Vaticano II, o sea, esto es increíble, ¿no? La tesis, ¿no? Es decir, el presbítero ofrece sacramentalmente, es decir, simbólicamente el sacrificio que ya no es un acto verdadero y actual, pues establecer la sinomía herética entre los sacramentales y los simbólicos es un dislate exclusivo de este manifiesto que da cabida al sinsentío de este planteamiento. Si el presbítero no ofrece sacramentalmente el sacrificio, ¿cómo lo va entonces a ofrecer si se trata de un sacramento? Y si lo sacramental solo es simbólico, ¿dónde queda la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Qué es un sacramento? Entonces, bueno, aquí en todos estos dislates donde se tienen que pelear las pocas neuronas que les quedan a estas hermanas, pero pocas, ojo, a mí me quedaron muy pocas, yo solo creo que tenía una. Serse de vacante, sedefinista, es quedarse con una sola neurona. Entiendo, por lo tanto, y asumo a todos aquellos que me han dicho estás loco o eres un loco, pero no ahora, el que me dice ahora loco ya no lo han visto, oye, me caches en la mar, me voy a enfadar, aunque al Señor se lo llamaron antes de subirlo a la hora de la cruz y antes de redimir al mundo entero, pero desde luego la poca o sola neurona, no es sola fide, sola ratio, sola eclesia, sola tal, no, es sola neurona lo que tienen los protestantes y lo que tienen los cerejes y la secta de todo tiempo y lugar y también ese vagantista, sedefinista. Bueno, pues ahora la tengo ya multiplicada en catolicidad y por lo tanto tengo todas las neuronas del sagrado magisterio y de la sagrada tradición interpretada según los papas hasta el actual Francisco I, aunque haya cosas que todavía yo ahora no encajo bien, no entiendo, no encuadro como me gustaría a mí, pero es que yo no soy Dios, yo no soy Dios y tampoco soy el cardenal que está en el dicasterio o en la congregación por la doctrina de la fe, que ante Dios eran responsables de una y otra y ojo, ahí está la promesa del Espíritu Santo que garantiza que se cunda, etc. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora lo que estoy es contentísimo, quizás os he pasado de una neurona multiplicada por uno siempre es uno y encima es una neurona necia, estúpida, desobediente, aletargada, hereje, como la que tienen ahora las monjas en su contubernio, esta, y Dios mío, Madre Trinidad, si me escucha, por favor, haga un favor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no vuelva a ver la cara ni a escuchar a estos personajes. Llame al obispo, al suyo, al que conoce muy bien, aunque le ha puesto a parir desde hace mucho tiempo, primero en su conciencia, en su foro interno y ya después exteriormente. Y le ha llevado a tomar estas decisiones tan rocambolescas, innecesarias, absurdas y escandalosas para el pueblo santo de Dios y para toda la Iglesia Universal, porque al final es un hecho que se conoce en el mundo católico a nivel mundial. Bueno, pues por favor, llame de nuevo y multiplique sus neuronas, multiplique, deje de estar en esa única neurona colipsista, herética, del sedepacantismo y vuelva a ser católica, vuelva a respirar el oxígeno de la gracia y sigan cuidando la liturgia y sigan amando a los sacerdotes y rezando por ellos y respetándoles todo lo que pueda ni más, ayudándoles, colaborando con. Sigan teniendo ese carisma precioso de Santa Clara Franciscana, donde esa pobreza en todos los sentidos se transforma en adoración continua e interrumpida al misterio de la Santa Trinidad y en esa contemplación de los misterios de la fe alegren el corazón de Cristo, su Rey y su Esposo. Pero dejen ya de estar aliadas y alineadas con falsos pastores, intrusos, lobos, bueno, punto ya, 41, dice taxativamente que la Iglesia nunca consideró como forma de la consagración más que las palabras escuetas de la afirmación del cuerpo y de la sangre. Sin embargo, Dessinger 698, fijaros lo que dice, nada más y nada menos, que la forma de este sacramento son palabras con que el Salvador consagró este sacramento. ¿Cómo que nunca consideró la forma? Pues el sacerdote consagra este sacramento hablando en persona de Cristo y acaso las palabras a las que ahora se refiere Pablo VI como parte de la forma no fueron dichas también por Cristo en la última cena. Es todo un ataque desmedido a Montini al que ya el sedefinista le consideró al anticristo personalmente. Yo les he contestado hoy a varios en el canal que el anticristo es mucho más feo, como feo es Satanás, pero es que el anticristo son ustedes, ustedes son realmente que miran al espejo durante un buen rato y llegan a afirmarse y a autoafirmarse yo soy la Iglesia, yo soy católico, yo soy puro, yo soy santo. Ahí encontrarán de repente la imagen de Satanás clavada, clavadita, la soberbia chupina espiritual que es pues todo lo contrario a la humildad que es la virtud base, la virtud base de la fe, de la esperanza y de la caridad, de las virtudes teologales. Si les falta la humildad mínima para reconocer que sus juicios están inyectados de veneno, que son parte de la escoria satánica que quiere dividir a la Iglesia, que el sedivagantismo no tiene ni voto dentro del corpus místicum de Cristo, que va en contra de todos los papas, de Pablo VI, de Pío XII, de todos los papas de la historia, que no se sostiene ni a través de la Escritura ni de la tradición ni del magisterio. Y ustedes son esos, esa carnaza de Satanás, representan vivamente al anticristo en la Tierra, pues ojalá se den cuenta, se den cuenta, recapaciten y reconduzcan su mirada y su corazón a ir a un templo cristiano católico que todavía los hay y muchos a miles en la Tierra y confesarse sacramentalmente con un ministro de Dios ordenado por la Santa Madre Iglesia y volver a recuperar en una sana penitencia su estatus de hijo de la Iglesia, de católico y dejen de dar por saco en las redes y dejen de decir barbaridades y dejen de considerar que tienen más poder, más autoridad, más inteligencia y más sabiduría más sabiduría que el Papa y que todo el colegio apostólico en este presente de la Iglesia católica. Es tremenda el orgullo que hay detrás de su posición. Es terrible. Yo he caído ahí, me he engrosado, me he llenado, me he ido nutriendo de fuentes falsas, de fuentes completamente podridas, putrefactas, naucha bunda, más podridas que el Sena en estas Olimpiadas del París luzbeliano, masónico. Además, recuérdense las palabras de Pío XII, aquí les dan toda la nariz, ahí se la rompe, pero bien, esa única neurona que creo que está en su nariz, en la punta de la nariz la tienen, porque están todo el día automirando así como si fueran monger, así, yo soy, yo soy, yo soy. Bueno, Pío XII, según las cuales, mientras no se toque lo contenido, la revelación, la Iglesia puede cambiar las consideraciones no dogmáticas, estamos hablando de los sacramentos, y la configuración estricta de la forma sacramental, escucha Rivas, escucha Rivas, hereje, y todos los que le siguen, no tiene por qué ser lo que ella misma ha establecido, es la Iglesia la que establece, y las formas han cambiado, de hecho, estaba la trajit instrumentorum, tú lo sabes, hereje, ordenado de nuevo, dice ordenado, no, más desordenado nuevamente, como que ganó, el que pide ser ordenado segunda, tercera, B, cuarta, tal, es que está viviendo en un conglomerado de confusión, en un anacronismo continuo, en una falsedad, ya eres un hereje, eres un vago, un intruso, eres lo que tú quieras, un maleante, pero ya estás viviendo contra el dogma y la doctrina eclesial, que aquí lo dice bien claro Pío XII, pero recogiendo toda la doctrina, también de otros papas, donde la potestad jurídica de la iglesia y la autoridad papal son quienes para que la forma sacramental sin cambiar consideraciones dogmáticas que son parte siempre de la materia, no del sacramento, en el caso del sacramento del orden, pues pueden cambiarse porque el poder tiene la iglesia, por eso se le ha sido dado el poder, el poder de Cristo ¿quién lo tiene la iglesia? no lo tienes tú, sectario, oreje, no tiene la iglesia, punto 42, madre mía, monjas de turno, volveros a ser clarisas, por favor, respetar vuestros votos, escarmentad en cabeza ajena, yo no lo respeté, no lo respeté, por la confusión, el ataque, lo que quieras, la tristeza, soy débil, soy humano, soy frágil, ustedes están a tiempo, reconduzcan su camino, punto 42, ante el punto 42, pregunto, ¿en qué evangelio aparecen como dichas por Jesús las palabras misterio de fe? ¿no? Dicen misterio un fide, jamás lo ha dicho, por lo tanto, oye, si está incorporado en la lectura, tampoco vale, no es válido, y tiene sentido hacer depender la validez sacramental del simple cambio de ubicación de estas palabras que encima no han sido suprimidas, son palabras que no han sido, ¿no? Este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, Maram Natal, yo he llegado casi a odiar estas palabras, esta expresión, esta aclamación de la asamblea del pueblo santo de Dios ante la doxología del cuerpo y la sangre, ¿no? Elevados al Padre como signo maravilloso, real, presente, escatológico, eclesial, de la glorificación de vida a la santa trinidad de Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He llegado hasta odiar, hasta repeler, hasta decir, uf, esto no puede ser, porque lo dicen los sede vacantes, porque lo dice la vetina de turno, porque lo dice no sé qué, pero ¿qué es esto? Volvamos a las fuentes, volvamos a las fuentes, misterium fidei, en el betus sordo se dice en medio, en medio de las palabras consagratorias, de la fórmula consagratoria cuando se se realiza el milagro de la transustanciación del vino en la sangre de Cristo y en el lobus sordo se dice al final, pero el sentido significado como dice aquí Pío XII de nuevo es el mismo, la consideración dogmática no varía ni un céntimo ni un átomo ni un centímetro, ¿a qué viene esa acusación tan bestial? tan brutal al novus sordo las acciones sagradas de la iglesia a los sacramentos de Cristo quien va contra Cristo va contra la iglesia y acaba así en el infierno si no sois de Cristo estáis contra él si no sois de la iglesia que es nuestra madre estáis contra él estáis contra el esfuerzo más ridículo que cabe sostener la eliminación de la presencia real por razón del añadido de la invocación bíblica ven Señor Jesús amarán natá hasta que vengas cuando es evidente que el sentido es escatológico de modo que se reconoce la presencia sacramental que no por ello es simbólica sino real como anticipación de la definitiva en la parusía bueno no se sostiene ninguna de las pues eso de este manifiesto anticatólico como digo que mal usa y mal utiliza la teología católica para deformarla para deformarla y enseñar herejías y a esto se dedican el Roberto el Daniel el otro padre el Minutela a esto se dedican el Rivas de turno y ahora Viganó y al de más allá a esto se dedican llevamos ya muchos años muchos años y tiene que verse como un ataque diabólico a Cristo y a su santa iglesia en estos años precisamente de convulsión de persecución a todos los niveles es cuando más fuertes tenemos que ser más unidos tenemos que estar ¿en quién? en Cristo y en su romano pontífice el que él ha elegido si es su iglesia él sabe lo que hace él sabe lo que hace es el Señor Irios Metasú es el Señor es el Señor no somos nosotros quienes para juzgar a quién va a elegir el Señor y qué tiene que decir qué tiene que escribir qué tiene que hacer dónde tiene que no dónde tiene que colocarse a quién tiene que acudir a quién tiene que visitar a quién no a quién bendice a quién sí a quién no ¿quién eres tú para estar siempre ahí una mosca cojonera ahí dando vueltas en torno a la porilla al grano al granito de arena tal no mira no eres quién punto 43 suprimida la víctima se suprime el sacrificio pero cómo no se niega la presencia real de Cristo ni se ha insertado nada que pueda impedir sigue manteniéndose la víctima se mantiene el sacrificio que efectivamente es sacramental esto es evidente para que precisamente como se menciona en el punto siguiente se pueda hablar de carácter incruente ¿vale? bueno suprimir a la víctima se suprime el sacrificio esto es lo que afirman ellos y claro como ya no hay sacrificio el nuevo sacerdote no tiene sacrificio ya no existe ni el sacerdote es oferente por supuesto ni es el que presenta a la víctima etcétera o sea no aquí no existe la presencia por lo tanto real de Cristo entonces bueno ellos solo viven esta dimensión sacramental en sus sectas punto 44 45 46 solo hacen sacar conclusiones tan inválidas como las premisas en que se fundan fijaros las premisas fundantes siempre son prejuicios para esta gente por lo tanto sus conclusiones siempre son inválidas compartan esto por favor con amigos compañeros personas que puedan estar dudando en algo en algún momento de sus vidas porque es que es tremendo es tremendo donde caen toda esta gente y de qué forma de qué forma tan aberrante pensando que sabe más además Satanás te engaña así con un poquito te da un poquito de pimienta te da un poquitito solo de sal aparente sal te da un simulacro un pequeño simulacro y tú accedes un pequeño mordisquito si muerde un poquito Eva tampoco te tienes que atragantar no te comas ese fruto sea una manzana o un melocotón no te lo comas entero simplemente un mordisquito y poco a poco mastica mastica ese veneno vas a caber donde terminas vas a ver donde acabas las constantes peticiones de principio desacreditando de antemano con inquina y desconsideración indisimuladas indisimuladas dando por supuesto lo mismo que se debería probar hunden en la inconsistencia lógica todo el documento tratado como se puede ver paradigmáticamente en el punto 48 y que tan alegremente empieza soltando pues esa super mega perla sede vacante que juega en 23 no es morfeo no morfeo es el falso profeta de esta matriz eclesial fue elegido no canónicamente ahora bien se supone que el sentido de un manifiesto no solo es hacer afirmaciones de mayor o menor calado sino aportar los argumentos que las fundamenten para que aquellas no se queden en la mera gratuidad de quien dice una cosa como podría decir la contraria por tanto la cuestión clave aquí además de que no saber pensar ni disertar ni siquiera ni mucho menos obedecer pues la cuestión clave es en qué se basa la afirmante del manifiesto para hacer tan tajante y tan tremenda afirmación ¿no? ¿en qué se basan? bueno no tienen ningún tipo de fundamento entonces la ausencia de una sola razón la ausencia de una sola razón que apoya la crucial afirmación parece ya ocioso intentar seguir razonando sobre un documento que hurta las más indispensables sin fundamentales razones o sea el padre está aquí insistiendo una y otra vez de forma así escrita un tanto pues eso rocambolesca pero muy muy potente ¿no? está diciendo es irracional este radicalismo que tienen y no ni una sola razón prestan a su principal afirmación ¿no? a su principal conclusión bueno por lo tanto un agradecimiento inmenso al padre Francisco José Vergara Cerezo recen por él por su situación personal ahora está en un momento muy delicado está en una gran confusión él está siguiendo su conciencia como siempre dice que ha hecho pero que de algún modo es un momento duro es un momento difícil en donde tiene que pues eso tiene que verse y mesurar bien todo lo que está de algún modo ¿cómo decir? masticando y magullando magullando más bien no sé el magullado va a ser él pero está masticando de forma bastante seria ¿no? en su corazón sacerdotal yo le deseo lo mejor desde luego me parece una persona bondadosa en muchos aspectos pero es verdad que todos hoy todos absolutamente y bueno son los dios lo sabemos y santo tres veces santo podemos caer en la trampa de pensar que la conciencia personal o el argumento de turno o esta aporía muy fuerte que parece que está aquí o este estudio de este periodista o este teólogo que dijo no sé qué cosa o el padre fulano menganito o trajano o imaginaros estos a los que yo denuncio estos fundadores de sectas y de vacantes que tienen miles de seguidores algunos de ellos ¿no? como Minutela ¿no? como Daniel creo que se llama es tremendo que haya personas engañando con este calibre con estas sensaciones tan increíbles sin embargo este hombre este sacerdote el padre Francisco que está realmente luchando y combatiendo internamente en conciencia por todo lo que está pasando y el conflicto interno que está sufriendo al ver los documentos últimos luchas súplicas infinitas etcétera desde amor y leticia para acá viene un poco toda la crisis en muchos aspectos doctrinales ¿no? y morales de la teología católica bueno pero él está ahí en ese dilema de cruz con la línea roja ya considero que no hay papa considero que hay sede vacante considero que Benedicto ha sido el último considero que el conclave ha sido falso porque es inválido porque la renuncia a su vez fue inválida es decir están en un dilema muy fuerte están en esa tentación de pensar que que son ellos los que tienen que salir a la panestra a decir y a opinar en un grado vamos a decir superlativo yo creo que exageradísimo e hiperbólico cuando al mismo tiempo como digo estos trabajos que son sucintos son escuetos sintéticos pero son muy granados teológicamente muy lúcidos este trabajo del manifiesto anticatólico así le llamarlo o contra manifiesto de las monjas de Belorado o el anterior ¿no? que habla sobre todo de la de cómo el sede vacante el manifiesto contra los sede vacantes ¿no? de este padre pues da muchísima luz y muchísima claridad a mí personalmente me lo han dado y se lo agradezco una y otra vez y también le pido oraciones como digo por él por su vida sacerdotal y por este momento de encrucijada personal que está viviendo con su obispo con su diócesis con sus compañeros sacerdotes viva Cristo Rey que el Señor nos bendiga Dios tu poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo la Santísima Virgen nos siga sosteniendo Ave María gracia plena Dominus Tecum benedicta tui muliribus et benedictus frutus ventris tui Jesu Santa María Mater Dei ora pro nobis plicatoribus nunca tinora mortis nostri amén que la corona del rosario siempre nos siga acompañando que el Señor nos siga donando tu espíritu de verdad para proclamar la verdad sin complejo su verdad que es inefable que es transparente y que está llena de belleza la belleza del paraíso para aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios y cumplirla viva Cristo Rey viva el corazón inmaculado de María hagan por favor llegar a estas monjas no solo sus oraciones sino también esta exhortación este reclamo este reclamo para que cambien ya para que recapaciten para que vuelvan al redil de Cristo para que se sometan en la obediencia filial directa, real fraterna con su obispo y con toda la diócesis de Burgos y de España y del mundo entero que vuelvan a ser católicas viva Cristo Rey viva la iglesia católica una santa católica y apostólica hasta la próxima